¡Ay no! Que por fin ya tiene una bolsa, una bolsa de marca original de las buenas y nos lo hizo saber, nos lo tenía que hacer saber, ¿no? Y lo vamos a comentar ya nada más a manera de comentario porque la verdad es que tampoco hay mucho que ahondar en eso de lo que sí hay que ahondar mucho es... ¡Ay no! Es que de verdad da tanto de qué hablar y una que no se puede aguantar, ¿no? Pero vamos a estar hablando, por fin te voy en vivo, saludos desde Venezuela Saludos, ya dirá, llegando y dejando like tú, muy bien Pero es una bolsa coach que nos venga a presumir cuando sea Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Prada, yo qué sé O la Chanel, la Chanel de las buenas Dice, yo tengo cuatro bolsas coach y no soy youtuber influencer millonaria Ni tengo marido, cripto, inversor, adinerado En serio está presumiendo esa bolsa como si fuera un chanelazo Sí Te pudiera decir que no, pero la verdad es que sí Este... Ay, ni al pago las cuotas de mi coche llega tan rápido como a pagar tu cuota Todo muy bien Eh, pues... Yo ni una bolsa de esas tengo Bueno, es que el punto no es la bolsa Lo hemos hablado muchísimo, de hecho Ya les platiqué también en un story time Cuando, pues la verdad es que nos acabamos de venir a la Ciudad de México Mi esposo y yo Y, pues tampoco, o sea, en ese tiempo no me alcanzaba por una bolsa de marca Y la verdad es que era o la bolsa o pagar la renta, ¿no? Y el punto no es la bolsa El punto es la situación alrededor de la bolsa, más bien Eh, dice... Pues ahora voy a hacer la más potra Presumiendo mil bolsas coach Compradas en descuento Del descuento del outlet Ay, sí, porque aparte en Estados Unidos La verdad es que, sí Las bolsas coach están en los outlets Están en Marshalls Están en... En ese tiempo de tiendas sí llega, la verdad Y tampoco voy a decir que no Sí me llegué a comprar En ese tiempo no me alcanzaba para los coach Porque les estaba hablando que estaba en la universidad Pero no sé si en las Rose o en Marshalls Me llegué a comprar bolsas así Baratas, ¿qué es? Y cosas así Este... Eh, dice... Eh, ¿qué más? Me encanta tu buen humor Y como todos los comentarios Malsanos de otros youtubers Gracias Tengo curiosidad ¿Qué pasará cuando regrese a la India? Todos estamos igual Comiéndonos las uñas Si es que regresa Este... Creo que las que vivimos en Yusa Lo podemos comprar sin problemas Sin ser youtubers Sí A ver, Jade, tú cuéntanos ¿En dónde? Según yo en Marshalls En Rose Hay de esas bolsas, ¿no? De Laulet y así Según yo Eh, es que no lo recuerdo bien Porque en ese tiempo No me importaban tanto las bolsas Pero sí en algún tiempo En Rose Me compré bolsas baratas Este... Ojo No menos precio la marco Yo también la uso Pero no soy la influencer Internacional millonaria Sí El punto es la situación Alrededor de la bolsa No que la bolsa esté mal O sea Nadie Nadie ha criticado la bolsa En sí Eh, está muy sospechosa No grabó Se estará rechutando En alguna parte del cuerpo No lo sé Pero esas cosas se notan Se saben Eh, como cuando... Como... ¿Cuánto cuesta una de esas? Como la de ella No sé Porque es lo que decimos En Estados Unidos En el outlet Son muy baratas De verdad que son muy, muy baratas Eh, hola Saludos desde Colombia Saludos El bolso coach Está muy devaluado Lo encuentras en Rose o Marshall Sí, yo recuerdo Yo recuerdo que había Saludos cordiales Yo creo que sí Porque fue a la oficina de Aeroméxico Rose Eh, Wita Usar marca No te hace Valer más como persona Totalmente de acuerdo Eh, o sea Totalmente de acuerdo El punto no es la marca De la bolsa O sea Puedes usar una bolsa De León Guanajuato Que tiene piel de la buena Sin ninguna marca Pero son bolsas Que te duran muchísimo Y muchísimo tiempo Y las usas Y las usas Y las usas Y el problema No es la marca El problema es la actitud Que tiene la chica Alrededor de la bolsa Este Dice Ya verán No, vamos empezando Estamos saludando Apenas estamos calentando motores Pero ya no me voy a tardar tanto Porque de verdad Que las introducciones Las hago larguísimas Este Hasta en Facebook Marketplace Te encuentras Una semi nueva Por 40 dólares Eh Me compré en la web Outlet De Europa Muy baratas Me gustan Porque duran mucho Y para lo relativamente Baratas que son Hay bolsas de Zara Que cuestan máscara Sí Eh Me apoyo para Mari Sí Totalmente Eh Lo que era Que la otra Decía es que Era original Yo pienso que A lo mucho Unos 3 o 4 mil Las puedes encontrar En Marshalls No están más de 60 dólares Ese tipo Eh Te vendo una Si quieres Eh Poco uso Costó nueva 350 Pero arreglate 45 Barabara Yo iba en Mexicali Iba a comprar En Estados Unidos En el outlet De varias marcas Con precios Muy accesibles Algo que no te encuentras En México Sí Lo que te digo Yo igual Vivía en Tijuana Y este Iba a Estados Unidos Y yo iba a los outlets A mí la verdad Es que Ay no No me daba pena Ni mucho menos Era de Ay no Al contrario Uy no Este Dice Dice Porque dicen Que la nana No usa perfumes Creo que es algo De su religión Una cosa así Hola Felicity ¿Cómo estás? Llegando Dejando mi like Tú muy bien Tengo coach Si a mí me la regalan Si uno No es más que Si uno No es más que otros ¿Cuánto tiempo duran Las bolsas? Ella vendió El punto es que Ella va de millonaria Y presume Una bolsa Que muchos de nosotros Tenemos Siendo Siendo Simples Oficinistas Con sueldo básico Como si la bolsa Fuera Mega lujo Y le diera Estatus superior Exacto El punto es Lo que hay Alrededor de la bolsa No el hecho De que le hayan Dado una bolsa O no Eso no lo estamos Criticando Me pregunto ¿Qué tantos perfumes? Si la religión Lo permite Muy de acuerdo Contigo Hola Saludos hasta Perú Una amiga Vende coach Y otras marcas En pagos Hola Susana Pues tener esa actitud Con una marca De bolsa Solo refleja Inseguridades Totalmente Yo siempre He tratado De comprar En descuento Ja 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 Que se vean buenas Pero que me gusten Si claro Pero es cierto Lo que dicen En León Encuentra Los mismos modelos De marcas De lujo Pero en piel Por artesanos De ahí Totalmente Los perfumes Igual los zapatos Igual los zapatos Así Buenísimos O sea Buenísimos Los perfumes Tienen alcohol Y ellos Su religión No les permite Es harán Me recuerda Una influencia Española Que en todos Sus stories Sacaba Bolsa Chanel En primer plano Mal Disimuladamente Y presume De esmeraldes Colombianas Que tiene Su madre En un descuido La pillaron Comprando esos Lujos En un remate De bolsas Usados En ebay Que tampoco Es malo El punto Es Ajá La actitud De Uy yo Poderosa Millonaria No sé qué Y es por ejemplo Como les digo Yo cuando viví En Tijuana Iba al aulete Y yo era feliz O sea No era así de Ay fui No sé qué Ay no Nada 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 Este Señora Acá 47 Yo quiero una Bimba y Lola ¿Se podrá? Jaliho ¿Cuánto duran Las bolsas Que ya vende? Uy ni idea Cuando era hija De familia Compraba bolsas De marca Ahora Dos hueitos Estrellados Y ya de cerca Son dos florecitas De margarita La marca Se nota Pero la falta De cerebro Se nota Más totalmente Si usa perfume Bueno Vamos ahora Sí al Tema Me encanta Leer Me encanta Tenga Ay muchas gracias De hecho Aquí casi no se ve Pero con la otra Toma sí se ve bien Muchas gracias La Chanel Rosa estaba Muy fea Los musulmanes Sí pueden usar perfume Solo les restringen En algunas ocasiones Cuando son perfumes sensuales O no van Con el marido Ah ok Ok Bueno pues Ahora sí Ya que dimos la bienvenida Calentamos un poco De motores Que esto fue El preview Nada más Vamos Dice ahora Fadia Es una santa Agüita No fuiste al convivio De la mexicana En la India En la ciudad de México Ay no Lo que pasa Es que Sí me invitó Obvio que me invitó De hecho Me mandó Una invitación Así directa De Güita No puedes faltar Obvio Te vamos a estar esperando Pero En ese momento Ay no La verdad es que Estaba ocupada Le dije ¿Sabes qué? Discúlpame No puedo acudir A tu convivio Pásensela Súper bien Increíble Aparte La estrella eres tú Imagínate Llego yo a la convivencia Y van a hablar de mí No 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 te puedo robar Protagonismo Diviértanse Ahí me cuentan Me pasan las fotos Y yo chismeo En mi canal Es sarcasmo Claro Porque también He visto muchos comentarios De Estas dos Son súper amigas Y todo lo hacen Por polémica Y yo ¿Cuándo? Nunca Siempre dicen que Una les tiene envidia Pero envidia ¿De qué? Si uno está tranquilo En su sillón Viendo el mundo Arderla Y con la vida Resuelta Y se mantendrán Los hombres Ay Agüita Agüita te pasa Agüita te pasa Ah ya sé Guiño guiño No se lo vayan a creer Que luego Ah claro Es sarcasmo De hecho aquí tenía también Este Lo del libro de Britney Pero yo creo que no quieren saber lo del libro de Britney ¿Verdad? Quieren mejor lo de la bolsa Lo de la chonel Este Ok Vamos Vamos para allá Resulta que En estos últimos días La chica mexicana Que vive en la India Pues como sabemos Está de paseo por acá Por México Y Este Bueno Guadalajara Después fue a Guanajuato Después a la ciudad de México Y de ahí ya se regresó A Guadalajara Durante esta estancia Quiero ambos Ok Tú ya dijiste Jalijop Aquí sus deseos son órdenes Lo de Britney Lo dejamos al final Si quieren Ya nada más para Para los que quieran escuchar ese drama Y nos vamos con lo de la mexicana en la India Sí Ay que fea bolsa La neta Ay Muy de marca Pero más antigua Bueno Es que por ahí dicen Las envidiosas Que la compraron en el outlet Yo no sé Yo tengo mucho que no vea los outlets Entonces no podría confirmar Ni desmentir nada Bueno Ahora Ahora saluda a las intrusas Hola A todas las nuevas Que están llegando De hecho están llegando En vivo Muchísimas gracias Por andar por acá Espero que les guste mi contenido Si les gusta Que bueno Y les agradecería Una suscripción Un like Y si no les gusta Pues de todas formas Les agradecería Diablo No les quita nada Y a mí me ayuda mucho Este Dice Kikita Tú la viste Eres de Colombia Susana Sí Otile horrible Ay Será muy de marca Pero la neta De qué año No fue la colección Está bien Antigua Y soporten María Lo vi en el canal De azúcar Soy de México Aquí no se borran comentarios No No se borran comentarios Este Y bueno La situación es que Subió un blog De ahora que llegó Bueno Bueno sí Vamos con lo de la bolsa Y después lo otro Resulta que Llegó su moderadora Que ella le dice Su mamá Que es su mamá Can Alba Alba Can Es la moderadora Y esta moderadora No recuerdo Siempre se me olvida Si es de Puerto Rico Creo que es de Puerto Rico Y tiene Grita mucho Que eso Pues al final de cuentas Yo soy del norte Y también grito mucho Y Pero tiene como Una actitud muy Como muy agresiva Muy confrontativa Es lo que me he dado cuenta En sus en vivos Y en esta situación ¿No? Y ahora que llegó Subió un blog Hace como dos o tres días Con los regalos Que Alba le trajo Pues sí Le trajo a Estados Unidos Y entre ellos Le trajo una bolsa Esta bolsa Es una bolsa coach Y Es una bolsa Que Pues sí La verdad es que Tienen razón Para mí Que soy mal pensada La compré en el outlet La verdad Pero bueno El punto No es la bolsa No es la compré En el outlet No No es El punto No es la bolsa En sí Como les digo Yo en su momento Cuando viví en Tijuana Pues era para lo único Que me alcancé Y también compraba En el outlet Y iba a la rosy Con mucho orgullo Me vale Nada más Si me fijaba bien Que las prendas Estuvieran bonitas Que no estuvieran Este Arruinadas Y bueno Pues al final El punto no es ese El punto es que Cuando la abre En el video Dice ¡Ay! ¡Qué bonita! Y ya no Y Alba le dice Es coach Y ella ¡Ay! ¡Qué bonita! No sé qué Miren Miren Aquí está la bolsa Esta bolsa Si es de marca Esta bolsa Si es de las buenas Casi casi Palabras más Palabras menos ¿No? Y en ese momento Lo que yo me quedé pensando Es ¿Quién les preguntó? ¿Por qué hacen alusión? ¿Acaso nada más Le llevo la bolsa Para decir Que es su bolsa de marca Su primera bolsa de marca O cuál es el tema Con la bolsa Si Si es cierto Que aquí Este Pues observamos Analizamos Revisamos Todo el tema De la bolsa Chanel Pero el punto No era la bolsa El punto es que Ella dijo Que era de marca Y que era una original Chanel Pero Pues nos dimos cuenta Las que somos más observadoras Que era Chanel Sorry Lo siento Pero el punto no es ese El punto es que Le regaló una bolsa Coach Para decir Que le regaló Una bolsa Coach Y no porque Le naciera Regalarle una bolsa Coach O una bolsa La que sea Es que es lo que ya no sé Pero la verdad es que Pues sucedió ¿Verdad? Y aquí pues Estamos mencionándolo ¿Por qué? Pues lo analizamos ¿No? A ver qué dice Por acá en el chat Dice Eh Aquí no se borran comentarios Por cierto En un video tuyo Te comenté Que Te comenté Se me vinieron Como cinco Con mucha violencia ¿En qué video? Ahorita me dices Eh Nunca me toca verte en vivo Siempre veo la repetición Pero me gusta tu contenido Muchas gracias Ahorita sí estamos en vivo Eh No llega ni a OLED Porque No traía ni caja Esa fue comprada En Ross Y Eh En modo así Es decir Con defecto Y como Y como venía de rebaja Quiero ambos dos Ok Eh Hola güita No sé si te has dado cuenta Pero Se le ha soltado la lengua En hablar malas palabras Más bien está haciendo quienes Eh Pero vive en Miami Sí Es de Puerto Rico Ah ok Sí Ay Yo la veo muy rebelde Sí Rebelde y respondona Eh Normalmente no anda así De respondona Ahorita anda muy muy respondona Aclaro Sus cinco de sus defensoras Sus únicas cinco defensoras Eh Es de Puerto Rico Y es muy gritona Me cae muy mal Yo solo vine a robar info Que después puedo vender Por sumas exorbitantes Lo de robar info Lo creo Lo de vender por sumas exorbitantes Lo dudo Lo dudo un poquito Este Eh Dicen Y la señora está Y su inversor De criptomonedas ¿Cómo se comunican? Si Ella no habla tan bien Inglés Yo no sé mucho de ella Lo más que me comentan En el grupo La consiguió en Macy's Con un descuento Con un descuento Del 70% O en Rose Nuestra agüita Bichota empoderada Y buchona Vestida de marca Obvio Es muy mal hablada Grosera La mami chula Muy mal hablada Realmente mal hablada Ojalá alguien Insertando el It's fake Ay si Cuando lo edite Y lo resuba Le voy a poner Pues para callarnos O sea Admitió Que su bolsita Imitaciones Chafa Es que no teníamos No teníamos pruebas Pero tampoco dudas Nosotros somos Control de calidad Obvio Una aquí Aquí Viendo Desde lejos Estaba leyendo mensajes Con la moderadora Alguien le dijo Que te iba a enamorar Y la lumera dijo No se enamoren de ella Enamorense de mí Que soy linda Se la creyó Hubo una seguidora Que fue a donde ella vive Y también le regaló Una bolsa coach Capaz Ella se las encarga Bueno Quien sabe Somos más de 200 Yay Hola las infiltradas Perdón Hola las nuevas Ay María Es peor que mal hablada Vulgar y corriente Y con la pena Hay niveles Esa Alvis Cae muy mal Es muy exagerada Para todo Yo vivo en Estados Unidos Y si voy a la Rose Ja 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 Si de buenos precios Si totalmente Este Hasta las que no son observadoras Se darían cuenta Que era más falsa Que el billete De tres pesos Hubo una seguidora Que fue allá Dice Es de outlet Muy intensa Oigan Somos Y donde están los likes A ver Donde están los likes Donde está la cuota Muy intensa La Alvis Exacto Ahorita tiene Una boquita Muy suelta Anda con piedras En la Chanel Para tirar A quien Se meta con ella Así Ehh Y bueno Ay dudo Porque no le gusta pagar Eh Saludos a las infiltradas Esta señora Habla como cubana No tiene asunto Portorriqueño Bueno, pero confirmo que la otra bolsa Confirmo que la otra bolsa es fake Sí Ay, yo creo que es de Macy's Porque en Rose no están No están tan feas, la verdad No, sean así Déjenme tomar agua que se me seque la garganta Ella sabe que no puede sacar a los hijos de la India Sin el permiso al esposo Ojalá haber visto la bolsa Para poder saber si es de colecciones pasadas Me conozco la marca como la palma de mi mano Ahorita la sacamos, espérame Ahorita la meto En el video llama a la primera esposa narcistista Se pone, ah sí, 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 sí Llegué tarde, aquí estás Llegaste justo a tiempo En el otro canal lejos de aquí Cerca de allá Que la mamá Khan era hondureña No Estamos al 100 La malhablada está obsesionada con ella Qué horror, qué miedo las dos El domingo el convivio en Guadalajara Se la pasó hablando mal de ti Con sus pocas seguidoras que fueron ¡Ay sí! Me dejaron por ahí un clip La verdad es que no sé dónde salió No creo que haya sido una infiltrada Bueno, no lo sé La verdad es que no lo sé Pero sí, por ahí se está Se está compartiendo un clip No podría decir viralizándose Sería mucho Y este Y sí me di cuenta Y yo dije ¿Cómo? Está con sus seguidoras Que Pues va a estar un ratito Que la quieren Y que la siguen Y está hablando de nosotras Y del team mal pensados ¡Ay no! No lo puedo creer O sea, ¿de verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué no disfruta? O sea, al final de cuentas Que somos unas fracasadas ¿No dice? No se la pasa diciendo Que somos unas fracasadas Que no sé qué Que no sé cuántos Y se la pasa hablando De las fracasadas estas ¡Ay no! ¡Qué feo! ¡Qué fea situación! Es que estoy sacando la La imagen de la bolsa Espérenme, ¿eh? Porque aquí está Y ya saben que Sus deseos son órdenes Ok A ver, Hallihop Usa tus dotes De Este De De FBI Y ahorita te los pongo Y lo que les voy a enseñar Es lo que decían Que no venía en caja Y que venía Este Solamente en bolsa Entonces Algunas Observadoras Dijeron ¿Qué? ¿Cómo que no venía en caja? ¿Cómo que no venía bien? Eh Dice Andan muy bravas Pero Pero que la Adra no muerde Sí, totalmente Este Su suevita Debe estar rezando Para que la tercera esposa Haga Acto de presencia Para que la primera esposa Ah O que la primera esposa Vuelva Vuelva Ja, ja, ja Agüita buscando la foto ¡Obvio! Es que aquí Tenemos que dar el servicio De 360 grados O sea Servicio completo ¿Cómo que hay? Nada más ahí Platicadito Hay que Hay que traer El chisme bien Responsablemente Para que no Luego me digan Ay, es que eres bien envidiosa Tú ni a una bolsa Coach Llegas A ver Saquen Sus Lupas Este Dice Eh Eh Qué miedo Esa amistad Entre la mexicana Y la mujer Esa Sí, ahorita vamos Para allá Vivo obsesionada Contigo Sí Eh Sí El esposo Está en modo Frozen Eh Yolanda Perdón Alvis va a terminar Muy mal Sí Eh Le llevaron un pastel casero Que ni lo sacaron del molde Porque se les desmoldaron Y todavía dice Gracias por tanto amor Bienvenidas a las cinco nuevas Que se acaban de agregar Tisma Pensadas Muchas gracias Eh Ya dejé mi cuota Las bolsas Coach Las suelen dar envueltas En un bonito papel de la marca Con su pegatina Y el logo de la bolsa Eh A ver Aquí están Las fotos Espérenme Déjenme sacarlas Pero aunque no se vea nada Porque no vaya a ser Que Por ahí alguien ande Observando Y diga ¡Sacó la cara! Copy Hay que tirarle el en vivo Porque Hay ganas tienen ¿Verdad? Entonces No nos vamos a equivocar De esa manera Este Eh Ok ¿Por qué se ve tan chiquito? No sé No tengo idea Pero bueno Es lo que hay Ok La bolsa Venía envuelta En este papel Esta es la bolsa Que Si trae Un guardapolvo Eso si hay que aclararlo Y trae esta bolsa Yo no sé Si si las Si si las vendan así Eh Dice Hola hola Llegando tarde Porque me desperté Hace una hora Saludos desde Italia ¡Ah! 448 Muchas gracias Por estar por acá La inestable Se atrevió a decir Que los judíos Se le acaban viendo Y que pensaron Que ella era judía De verdad La ignorancia Eh Pero Tú tienes Un Iphone La mayoría De sus fans Son mujeres De más de 60 Con su moderadora A ver A ver Jalijo Cálmate Porque ahorita Llega la mamá Cana a decir Que ella si tiene dinero Y mucho Para darle Dice Bueno Esta es la bolsa Así es como Se la entregaron Así es como Se la dieron Y si trae su Guardapolvo Esa bolsa Me recuerda A cuando las compras En outlet online Te vienen así En la tienda Suele envolverla En papel Ok Y Y la bolsa Es esta Llega por ahí Dicen las mal pensadas Que pues si es de outlet ¿Verdad? Que no tiene nada de malo Que sea de outlet Claro Yo muchas veces Compré en outlet Ahí está Esa es la bolsa Dice La bolsa Si me da la vibra De que Es de los Colores Que te venden Exacto Y también Te traen Guardapolvo A clon Y te traen Guardapolvo Yo compro mucho En outlet Pues si O sea No tiene nada de malo El punto es La actitud Que tuvo De Mi bolsa Si miren Es original No se que Dice Ay no señora Cálmese Esa bolsa Es vieja Vieja Diría Diría Wendy Es vieja Ay no Como sea La bolsa Está feita Bueno Ya ahí sí Para gustos Los colores Yo no me la compraría Aclaro Pero Este Díganme Las bolsas De marca Traen papel periódico Envolver El guardapolvo El guardapolvo De las bolsas Coach Tiene logotipo Esa No se vio El logo A ver Esta es la otra Donde viene Así es como Se la regalaron Dice Las últimas Colecciones De Coach Han sido Metalizados Tonos Flor Colecciones Con Disney O Arcodilices De Macy's Y Te dan descuento Con la tarjeta Dejen su like Este Esa bolsa Huele a cigarro Hasta Dijo el precio Sí dijo el precio No me suena Nada De las últimas Colecciones El patrón Se ve De Coach De Pacas Del 2010 Las bolsas De Laulet Son diferentes A las de la tienda Son exclusivas Para Laulet Ah eso no sabía 2010 Me suena Tanto que Preguna Madre Que mucho dinero Solo dice Coach La bolsa De plástico Sí Los que dicen Bolsa fea Son unas envidiosas Ya quisieran Tener ustedes Ese estilo Ay sí Ya sé Son bien envidiosas Yo no sé Por qué son así Envidiosas Quien poco tiene Mucho quiere Y mucho quiere Con poco Se ilusiona Y pretende Aparentar Lo que Lo que No puede Pero quiere Quien mucho tiene No se esfuerza En aparentar Sabe De ser Y tener Lo que muchos Quieren Es que al final De cuentas No es tan mal Querer más Y no es tan mal Pues querer O sea Querer una bolsa Coach Una Chanel O sea Yo quisiera una Chanel Obviamente Pero el punto es Querer aparentar Y aparte Que la gente Se da cuenta O sea Es algo que se nota ¿No? Es Si es outlet ¿Cuál es el problema? ¿Qué? O sea No Yo la voy a usar ¿Qué? ¿No? Este Eh Dice Ven Que si Es de Macy's La verdad Si se ve El tipo Del 2015 Para atrás Lo sabía Lo sabía Esas más o menos De las que salieron En el 2010 La mami Mi chula Le tenía guardada La bolsa En su closet Y por fin Encontró Cómo deshacerse De ella Bueno Un detallito De la suscriptora Está bien Pero se sale El querer aparentar Sí Porque el punto es Ay Te la di con amor Este La bolsa me gustó Me gustó para ti Tiene tu estilo Lo que sea Este Aquí está No La abre Miren Si es coach Vean Para que no anden diciendo Y es de Señora cálmese Por favor ¿No? Este Y del Ross No están Ahí tan feas Ahí compro Y no me da vergüenza Decirlo Sí es lo que les digo Las bolsas del outlet También vienen De la tienda Chicas Muchas veces Venden el remate En el outlet De lo que No se ha logrado Vender en tienda He visto bolsas Pasar en la tienda Outlet Al tiempo Exacto El detalle Es lo que cuenta No había necesidad De hacer referencia Que era original Total Exacto Ese es el punto Elena Manifiestase Elena Corre Ve y dile Ay no voy a hacer Que ahorita haga un en vivo Porque Ya lo ha hecho Ya lo ha hecho Este Que a la misma hora Que estamos nosotras Acá chismeando Casualmente Se conecta en vivo Alvis dice Alvis dice que tiene marido Joven de puro colágeno Y Alvis ¿A qué se dedica? O sea Nada más por saber No porque Quiere andar de chismosa Eh Pero Elena Ya está aquí El modelo Es para señoras grandes Esa bolsa No es nada De colecciones recientes Pero nada Es que definitivamente Los videos Los hacen para nosotros No para sus suscriptoras Que feo La verdad El punto Es que No puedo El punto Es No puedo Una Chanel Me compro una de piel Buena Eh Buena buena Y sin marca De lujo Pero de calidad Y no una falsa Solo para decir Yo también tengo Sí Totalmente Totalmente Eh También le regaló Calzones Pero eso no los quise enseñar La ambición no es mala Mientras no hagas mal Lo malo Son las mentiras Ajá Exacto Es lo que les digo O sea No tiene nada de malo Que sea aspiracional Y que quiera más Y toda esta situación Lo que tiene malo Es el comportamiento Que tiene Y Eh Por ejemplo Lo que les decía El comentario Miren En eso original Es de Me daba igual O sea De verdad No estaría comentando Si no hubiesen hecho Ese comentario Y nadie de aquí Del team Estaría comentando Si no hubiesen hecho Ese comentario Eh Dice Bueno La doña Alma Te va a mandar La factura Ya sé Van a Van a Este Me van a mandar Un directo Con la factura Para que no ande Chismosa Y Eh Tal cual Después de este En vivo Le va a dar Inseguridad Usar la Su bolsa Original Porque es más Vieja que su relación Y yo usando Kipling Es que ese no es el punto Realmente no es el punto Si es original o no Si Si es Eh Si es Chafa Lo que sea O sea Que tú la uses Si te guste ¿Cuál es el problema? Eh Dice que es Manager Creo Las Calidad de los outlets Es más baja Que las de las tiendas No las mismas Según yo El outlet No es Eh Las temporadas pasadas Que la mandan A A las tiendas Porque Por ejemplo Los outlets Que yo iba Ahí en Este En San Diego Eran así O sea Era No eran Piezas de outlet Eran Outlet De lo que Ya no estaba En temporada Lo mandaban A esas tiendas Este Chicas No me salen las cuentas Me andan faltando La mitad de los likes Son gratis ¿Cómo que no hay likes? A ver Cuéntenme ¿Qué está pasando? Voy a topar agua Y espero que se pongan Al día con los likes Es un like No les cuesta nada Y a nosotros Nos ayuda mucho Yo lo dudo Si ahorita está joven Alguna discapacidad Debe tener Por lo menos No debe ver bien Bienvenidas nuevas Muchas gracias Eh Ya están abriendo los ojos Jejeja Yo soy puro Amor Dolce corazón De Guanajuato Ah ya Sí Esas están bonitas No es la bolsa O donde la compras Sino quien la lleva Me la imagino Con su máscara El velo Y el arma Y la chonela O coach Yo llevo Varios meses Mirando a menudo Las webs De coach Y le tengo Que hacer Un regalo A mi hermano Y esa bolsa No es reciente Me suena Que es vieja Que es más vieja Que el hilo negro Faltan 117 likes ¿Dónde están esos likes? Para mi que Esa bolsa Es de ella No le gustó Y por eso se la dio ¿Dónde están los likes? Esa señora Que algo parece obsesionada Que miedo Y su actitud tan agresiva No es modelo reciente Pues según Ya les están pasando En rebaja De rebaja En rebaja Eh Tiene días Que no he hecho en vivo Que raro Que pasa Me dio miedo Cuando le dio el anillo Fanática Que todo lo da Lo malo Es que Ya les Cerraron Laulet en Macy's La mexicana Hace comentarios Como para provocar Los celos del marido El último En vivo Dijo que traía El pantalón De la pijama Solo la blusa Y que así iba a dormir O sea Ni alcanza el comentario En los outlets Hay Sea Temporadas viejas Que colecciones Exclusivamente Para outlets Así Que quien sabe De marca Reconoce Tantas cosas Al menos Acá en Italia Ay bueno Es que Vives en Italia Aquí Que Que ni siquiera Hay outlets Bueno si hay Aquí en la ciudad De México Si hay Este Pero no son muchos En Estados Unidos Si hay un montón Este Si buscas en Ebay Coach Eh Pre-Orden Eh Verás varias bolsitas Parecidas a la de Esa señora Y verás que Son bolsas Viejas Eh Tan feliz Yo sé que una H&M Eh Si Las H&M Están bonitas Eh Primero Galerías Luego llegan al mall Enseguida outlets Después Ok Primero galerías Luego llegan al mall Enseguida outlets Después basis Low rows Y ya de plano Llegan Con mami chula Ay no Se pasa Ay yo tengo un montón De bolsas coach Que ya no uso Se las voy a adornar Ay bueno El punto es que Esa es la situación O sea lo que queríamos Mencionar Analizar Y hablar Era esa Esa situación Que al final Pues Este El problema es ese La actitud Ante la bolsa Y no la bolsa en sí Y bueno Lo que Estuve analizando Viendo Revisando Porque pues Ahí había Situaciones Es que En estos últimos días Ella ha estado Haciendo en vivos Y en estos en vivos Pues He notado ciertas actitudes Exactamente De la señora Khan Que Está raro O sea Está raro A ver Ustedes aquí Del team malpensados Ex Miembras Del otro canal Cuéntenme La moderadora Que está ahorita Con ella Bueno Alba En su momento Primero le donaba Y luego fue su moderadora O primero fue su donadora Y luego Primero fue su moderadora Y luego le empezó a donar O como estuvo Esa historia Que pues no me la sé Porque en ese tiempo Pues obviamente No la seguía A ver Cuéntenme Porque Eso Es determinante Para mi análisis Dice Está obsesionada Con las marcas Llegué justo Sí Justo a tiempo Hasta desmenuzados Como Cuando fue a hacer un trámite Porque llevó la partida De nacimiento De la hija Yo La gente más obsesionada Con las marcas Que conozco Es esa gente Que no tiene dinero Pero quiere aparentar Si supieran Que marca Y lujo No es sinónimo De elegancia Y dinero Totalmente Yo no he mirado El contenido De esta chica Desde hace mucho Es muy monótono Sí Pues lo que les digo Bueno El punto es que Entiendo que No sé si primero Le empezó a donar Y luego fue su moderadora O fue al revés Pero Hubo Esta relación ¿No? Primero le donaba Primero le donaba La primera vez Que yo recuerdo Que le donó Le envió regalos Para los gatos Ok El modelo No importa Ni la marca Pero a ella Le da mucha importancia A A que La gente Bonita Vea Que ella tiene Para esos lujos La mamá Can Entró al canal Con la llave moderadora No sé si porque Le mando dinero O que pasó Buenas noches Me retiro Buenas noches Bendiciones Bendiciones Lidia Gracias Por estar aquí Es modelo 2012 No es cierto A ver Pásame el link Este Ni idea Pienso que se conmovió Por ella Y la can Por parte de su religión Tiene que dar Caridad Después se hizo su amiga Con donaciones Se volvió la sugar mommy La señora Alba Dice que La sigue Desde que inició El canal Pero no es cierto Yo la empecé A ver tiempo después Es modelo Son bolsas Que sacan A liquidación Güita Confiesa Como te sentirías Si una seguidora Tuya Empezara A actuar Contigo Como mamá Cam A mi me daría Cringe Azul